Comenzamos el vídeo hablando de las de equipo de los Robos de Atlanta, Chris Sale, porque este señor está tirando de una gran manera, está tirando literalmente como un Sanyong. En sus últimas tres salidas, Chris Sale cuenta con 20 entradas, efectividad de 0, una whip de 0.70, una base por bola y 28 chocolates. Por lo cual Chris Sale ya tiene una marca de 7 y 1 en 9 juegos, efectividad de 2.22, 56 entradas 2 tercios, 70 ponches y whip de 0.86. En los últimos 7 juegos Chris Sale ha ganado 6, ha perdido 1 y deja efectividad de 1.96 y nada más le han hecho 10 carreras con 57 chocolates. Por supuesto que ahorita hay las dudas de si Chris Sale se va a mantener saludable toda la campaña, estaba aquí analizando sus campañas. Y por ejemplo en el 2021 con Boston nada más le alcanzó para tirar 9 juegos, en el 2022 nada más le alcanzó para tirar 2 juegos. Y en el 2023 que se supone que andaba más sano y que ya no iba a tener lesiones, nada más le alcanzó para tirar 20 juegos. Ahorita con los Bravos lleva 9 juegos, no estoy muy seguro y no me comprometería a decir si va a tirar toda la campaña completa. Ahorita Chris Sale ha expresado en muchas entrevistas que ha fortalecido el hombro, el hombro de lanzar, el hombro izquierdo y le ha salido. Pero esto también lo hacía en Boston, o sea no es que de repente lo haya empezado a hacer en Bravos, él lo hacía en Boston y no le funcionó porque se terminaba lesionando. Entonces ya veremos si le termina funcionando aquí en los Bravos, que vuelvo a repetir, lleva 9 juegos en lo que va a esta campaña, está tirando como un saiyong, pero las lesiones están a la vuelta de la esquina. Yo espero sinceramente que no se lesione. Otto López lo está haciendo muy bien con equipo Los Manis de Miami, este terza base de 25 años. En lo que va a la campaña lleva 50 turnos, 300 de promedio, 3 con rones, 9 producidas, una base robada y OPS de 885. Él inició su carrera en el 2021 con los Azulejos de Toronto, nada más le alcanzó para un juego y en el 2022 nada más le alcanzó para 8 juegos. Él estuvo con los gigantes de San Francisco que lo terminaron dejando en las Wavers y es ahí donde los Manis de Miami en esta misma campaña 2024 lo terminan reclamando. Por supuesto que está haciendo muy bien las cosas, ya veremos si se sigue manteniendo de este buen nivel. Él actualmente lleva 23 juegos y si Otto López llega a ser ese pelotero revelación de los Manis de Miami, como son los Manis de Miami seguramente lo van a cambiar. ¿Por qué? Porque están en una reconstrucción y van a cambiar a todos. El día de ayer equipo de los Astros de Houston terminaron firmando al lanzador Eric Lauer en un contrato de ligas menores. Han mencionado que en dado caso de que se ha seleccionado en el roster de grandes ligas estaría siendo un salario de 1.5 millones para esta campaña 2024. Y también tiene opciones de salida en dado caso de que los Astros no lo suben. Él podría salir de su contrato de ligas menores en el mes de julio, el primero de julio y también el primero de agosto. El día de ayer está sonando muy fuertemente el interés de los Astros. Por lado de este pelotero yo los recuerdo mucho los cervezos de Mugoki siendo abridor relevista. De por vida tiene efectividad de 4.30 en 120 juegos, marca de 36-37 y lanzó, ahorita estaba en la AAA de los Piratas de Pittsburgh y lo dejaron en libertad. Es por eso que termina firmando otra vez un contrato de ligas menores con los Astros de Houston. Él inició su carrera con San Diego del 2018 al 2023 con los cerveceros de Mugoki, siendo la 2022 su mejor campaña y también la 2021. En la 2021 efectividad de 3.19 en 24 juegos, 20 de ellos como abridor. Y en el 2022 efectividad de 3.69, 29 juegos como abridor. Los Rays de Tampa Bay acaban de recibir una noticia pésima. Hace algunos días les comentaba que los huevos de Atlanta estaban monitoreando al lanzador de los Rays, Zach Eflin. Y en ese video yo les decía que algo sólido de Eflin es que no se había lesionado, que sabemos que es lo que se le ha criticado toda su vida. Pues bueno, un día después se terminó lesionando. Literalmente le terminé echando aquí la sal a Zach Eflin que ha sido enviado a la lista de lesionados de 10 días, de 15 días con una inflamación en la espalda. Y bueno, es una noticia mala, aunque se supone que no es nada grave, por lo cual Zach Eflin debería regresar en las próximas semanas. Debería de regresar de una buena manera y por supuesto ser intercambiado en este deadline 2024. Los Bravos siguen interesados en él. Equipo de los Marojas de Boston están ahorita en conversaciones para extender su contrato del lanzador derecho Tanner Hauk. Este pelotero que se ha convertido junto con Corey Crawford en las dos revelaciones de Pichot de Boston. Miren, por el lado del contrato actual que tiene Hauk, que es un contrato de novato, él inicia con arbitrajes a la idea de la próxima campaña. Y sería gente libre en el 28, por lo cual el equipo de Boston lo tiene mínimo 3 años más. La extensión de contrato podría ser ya sea de 6, 7 años a cambio de 50, 60 millones de dólares. No creo que pasen arriba de los 100. Básicamente lo que buscaría Boston con la extensión es comprarle todo el contrato de novato que tiene Tanner Hauk, que sería el 25 al 28. Y agregarle 2, 3 años más. O sea, en lugar de que sea gente libre en el 28, que sea gente libre en el 32, por ejemplo. El propio Pichot ha expresado recientemente que él sí quiere quedarse en Boston, que le encantaría seguir siendo jugador de los Medias Rojas de Boston. Que no está pensando tanto en el dinero porque al final se estaría distrayendo. Pero él sabe que si tira más de 200 entradas, tiene 30 aperturas de calidad, la oferta estaría llegando sola. De hecho, antes de iniciar la campaña, el equipo de Boston tuvieron serias conversaciones con Tanner Hauk. Hablando de sus números, 10 juegos, todos ellos con abridor, marca de 4 y 5, efectividad de 1.94, 65 entradas, 62 ponches y whip de 0.95. Ahorita Tanner Hauk, junto con Tariq Scobal, este gran lanzador revelación de los Tigres de Detroit, están liderando la lista de los posibles Cy Youngs de la Liga Americana 2024. Obviamente, todo puede pasar, todavía falta mucha campaña. Y por lo de Tanner Hauk, la verdad es que es bueno. O sea, si no gana el Cy Youngs, no importa. Al final lo que querían Boston era ver si podría ser parte del futuro de la rotación. Era como descubrir que era este tipo, si era abridor o era relevista o era cerrador. Y parece que el equipo de Boston por fin están encontrando a ese Chris el derecho que tanto le prometieron a los fanáticos desde que draftearon a Tanner Hauk y cuando lo debutaron en la campaña 2020. En esa campaña corta en donde Boston del 2020 fueron de los pobres equipos en la historia. Pero no todos son buenas noticias para este equipo de Boston. Su otro abridor, Gareth Whitlock, ha sufrido daños en el ligamento de su codo. Esto lo anunció Alex Cora. Y han mencionado que el día de hoy se va a hacer una segunda evaluación para determinar si hay cirugía. Yo creo que va a tener que someterse a la cirugía. Un Gareth Whitlock que ahorita ya tendría que estar activado. Al final, después de su apertura en la triple amp, sintió molestias en su codo. Y terminaron parando todo. Inmediatamente le hicieron resonancia magnética. Y se determinó que sí, que tiene daño en el codo. Lo que todavía no estamos seguros es si va a ser cirugía Tomillon. En dado caso de que no sea cirugía Tomillon, podría ser algo similar, pero no una Tomillon. Si es cirugía Tomillon, fuera toda esta campaña y regresa a mitad del 2025. Si no es cirugía Tomillon, hay una gran chance de que esté listo en las primeras semanas de la campaña 2025. Y si llegara a ver aquí el milagro de que Gareth Whitlock no se tenga que someter a cirugía, podría regresar en esta campaña a 2024. Creo que el equipo Boston se tienen que rendir con él y darse cuenta que no les ha funcionado por el tema de la salud. Y lo tienen que mandar al bullpen en donde Gareth Whitlock fue de los mejores en el 2021. No de Boston, de la MLB. Naveed Krismath, después de ser dejado en asignación por equipo de Los Ángeles Dodgers, termina siendo agente libre. Algo que sorprendió porque este señor lo estaba haciendo bien con los Dodgers, por ejemplo, en 5 juegos. De 2.57, 7 entradas, 6 ponches y una whip de 1. Al final los Dodgers, no sé por qué lo dejan en asignación. Dicen, ¿saben qué? Este tipo no me gustó. Adiós, que le vaya bien. A lo mejor podría ser por el promedio, le batearon 269. Pero bueno, lo terminan dejando en asignación y es agente libre. También equipo de los Dodgers y los Mets, el día de ayer terminan haciendo un cambio por un lanzador dominicano. Esto lo informaron los Dodgers a través de su cuenta de X. Equipo de Los Ángeles adquieren a Johan Ramírez, a cambio de dinero de efectivo. Este pelotero que los Mets lo adquirieron hace 5 días y que lo terminaron dejando en asignación. Como no tiene opciones de ligas menores, inmediatamente va a tener que reportarse en el roster de grandes ligas de los Dodgers. Este pelotero ha estado con los Mets y los Orioles y en esta campaña 14 entradas, un tercio, 11 carreras, efectiva de 6.91. 14 hits, 6 bases por bola y ya veremos si puede levantar su carrera con equipo de Los Ángeles Dodgers. También los Yankees de Nueva York terminan dejando en asignación a Colby White, esto con información de Movitory Rumors, lanzador derecho. Y con esto le terminan haciendo espacio a Clayton Andrews que ha sido seleccionado directamente del roster de la Triple M. Y terminan mandando a Ian Hamilton a la lista de lesionados por un tema de coronavirus. Sí, escucharon bien, a Ian Hamilton se acaba de contagiar de COVID y lo han mandado a la lista de lesionados. La última vez que los Yankees inscribieron un pelotero en lista de lesionados por COVID fue en el 2022. También Carlos Rodón habló recientemente de por qué está teniendo una campaña bastante sólida con equipo de los Yankees, esto es lo que mencionó. Ahora me siento en el dugout y miro en mi alrededor, me siento bastante cómodo sentado en este estadio. Pienso que esto ya no se siente abrumador, me siento como en casa, lo cual es agradable, es lo que mencionó. Carlos Rodón a Great Jokes de The New York Post. Miren, Rodón ha sido parte fundamental del éxito que están teniendo los Yankees en esta campaña 2024. Un pelotero que está entrando ya en el segundo año de su contrato con los Yankees, se firmó un contrato de 6 en la agencia libre en 2023 y por supuesto que en su primer año, que fue el 2023, no le fue nada bien. Entre lesiones, entre que no se adaptaba, terminó tirando 14 juegos con efectividad de 6.85. Pero en lo que va de la campaña lleva 10 juegos, ya ganó 5, efectividad de 3.27, 55 entradas, 55 ponches y una whip de 1.20. Las dos razones por las que Rodón está teniendo éxito es, número uno, por fin está saludable, que eso es importante para que un pelotero pueda tener éxito, mantenerse saludable, no jugar lesionado y no jugar con ningún dolor. Y número dos, que por fin se siente como en casa, como lo dice en estas declaraciones, y se siente feliz porque anteriormente hasta se peleaba con los fans. También el manager de los Yankees, Aaron Boone, mejor conocido como Booney, ha mencionado que DJ LeMahieu sería su tercera base titular y estaría por encima de John Bertie y Osvaldo Cabrera. Osvaldo Cabrera que estaba teniendo la responsabilidad de ser el tercera base titular. DJ LeMahieu por supuesto que está obligado a redimirse este pelotero que literalmente le pagaron y le cayó el virus, la maldición del millonario, que consiste en que cuando te pagan, como que de repente te vuelves malo o te lesionas muchísimo. DJ LeMahieu le pasaron las dos, de repente se volvió malo y también se lesionó muchísimo. Este pelotero tuvo promedio de 243, 22 dobles, 3 triples, 15 honrones y 44 remolcadas. Va a ganar 15 millones de dólares para esta campaña. Por supuesto que los Yankees esperan que DJ LeMahieu pueda dar lo mejor de sí en esta campaña 2024 como el tercera base, defensiva y ofensivamente. Miren, ya es que si analizas los números de LeMahieu desde el 2019 que fue su primer año con Yankees a la fecha, son números en pleno declive. Por ejemplo, en el 2019 fue promedio de 327, no estuvo nada mal. Un total de 102 producidas. En el 20 dejó promedio de 364, un total de 27 producidas. Recuerden que fue una campaña corta. En el 21, 268. En el 22, 261. Y en el 23, 243. Por supuesto que viene a la baja. Tanto por lesiones y tanto porque no ha tenido nivel. Pero ahora se espera que pueda ayudar. Pero también Kleyber Torres, esto con información de Brendan Cutie, este pelotero en sus últimos 7 juegos va a tapar a 321 con un home run, 4 carreras remolcadas y OPS de 881. Lo cual es una gran noticia para el equipo de los Yankees de Nueva York. Y para el propio Kleyber Torres que recuerden va a ser agente libre terminando la campaña. No está bien definido cuánto es lo que podría costar. Unos dicen que 100 millones, yo creo que no vale 100 millones. Podría ahí conseguir 50, 40 millones, algo así. Pero bueno, es una buena noticia para los Yankees y para el propio Kleyber que esté despertando. En lo que va en la campaña, 221 de promedio. Dos home runes, 11 producidas. Con 4 robadas y OPS 590. También el día de ayer, Rafael Carita Devers terminó haciendo historia. Ya que terminó pegando un home run. Lleva 6 home runes en los últimos 6 juegos. El equipo de Boston venció a los Reyes de Tampa Bay. Y bueno, por lado de la historia que termina siendo aquí el señor Rafael Devers. Se une a una lista bastante interesante de jugadores más recientes en lograr esta hazaña. Por ejemplo, está Mike Trauk, Joey Botok y Paul Goldsmith que el 6 de julio del 2019 también lo consiguió. Devers también lo consigue recientemente. En mayo del 2024. Y también se convierte en el primer jugador en la historia de los Meronjas de Boston. En conectar un home run en 6 juegos consecutivos. Bueno, ya para cerrar el video de hoy y apuntar en mi salvamento número 500.000. Equipo de los Astros de Houston, esto con información del insider Mark Feinsand de MLB.com. Publicó una información en donde recopiló los últimos días. Donde también le consultó a docenas de ejecutivos de la MLB. Sobre el Treader Line 2024. Los ejecutivos de la MLB han mencionado que Alex Bregman hoy por hoy es uno de los peloteros más cotizados de los peloteros que han generado más interés en este Treader Line 2024. Que recuerden que tienen hasta el 30 de julio para negociar, tienen hasta el 30 de julio para hacer cambios. Y lo que mencionó Mark Feinsand es que si los Astros de Houston están fan de la contienda. Alex Bregman podrá hacer una pieza sumamente interesante y una pieza que podrá salir de los Astros. Miren, ¿Cómo van los Astros actualmente? Pues tengo buenas noticias para los fans. Porque ahorita está a tres juegos y medio del último lugar en el comodín. Y por lado de la división, ahorita están a cinco juegos del primer lugar que son los Maynardos de Seattle. Básicamente los Astros están en la pelea. Si ahorita fuera el Treader Line, los Astros yo creo que no serían vendedores. Creo que serían compradores. Y como van las cosas, este equipo si sigue mejorando, si siguen creciendo, si siguen ganando. Yo creo que no van a salir de nadie. Ahora, lo que preocupa es que Alex Bregman está teniendo una de sus peores campañas de su vida. Por ejemplo, batea 220 con 4 honrones, 19 producidas, 2 robadas, OPS 637. En un total de 173 turnos. En los últimos 7 juegos batea 231, en los últimos 15 batea 259 y en los últimos batean 200. Además cuenta con 16 ponches en los últimos 30 juegos. Que esto se lo van a decir los equipos en agencia libre, aunque no lo crean. Los equipos siempre buscan maneras de hacer que baje tu valor. Y le van a decir a Bregman, a ver Alex. Tuviste varios meses malos cuando inició la campaña 2024. En donde tuviste números sumamente mediocres. En el mes de marzo te fue terrible, bateaste 200. En el mes de abril bateaste 218. En el mes de mayo bateaste 225. Al final, aunque muchos digan, no es que había iniciado la campaña, ese caballo va a despertar. Sí, puede despertar, pero los equipos son tan duros que se lo van a decir a Bregman. Y no es la primera vez que lo digo, lo dije anteriormente. Son tan duros que le van a decir a Bregman, ¿qué pasó aquí? Pero bueno, es lo que tenemos. Gracias por ver el video. Gracias por suscribirse, dejar su like. Y pues hasta pronto.